Bueno, hoy vamos a ver el recorrido de la primera vuelta del último día de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Vamos a ver un recorrido realmente bonito. Es Conrad Honfeld, género norteamericano, que en estos Juegos Olímpicos estuvo el segundo individual y medalla de oro por equipos con el equipo americano, con su caballo Abdullah. Abdullah era un caballo trajero. Estuvo en una final de gama del mundo también. Estuvo, no recuerdo si fue segundo o tercero. Luego ganó una Copa del Mundo, entonces Copa Volvo, etc. Realmente Conrad Honfeld montaba prodigiosamente el caballo. Bajo el patrón de Nemeti era un auténtico placer y vamos a tratar de ver este sensacional recorrido con el caballo. En la primera vuelta veremos que hace cuatro puntos. Otro día veremos cómo hace el recorrido sin falta de la segunda vuelta, que creo que es el único recorrido sin falta. Y vamos a ver el tipo de equitación que practicaba este jinetazo. Es un recorrido realmente bonito. Realmente el diseño que utilizó el tránsito de Nemeti fue, bueno, ya lo hablamos el otro día, revolucionario muy especial, distinto de lo que se estaba saltando hasta entonces. Realmente hubo una diferencia casi de ocho años de los Juegos Olímpicos del 76 hasta el 84, puesto en la Olimpiada de Moscú no se llevó a cabo prácticamente, hubo el boicot. Y entonces, en ocho años, varió muchísimo la equitación. Y Nemeti fue probablemente la persona más revolucionada en los últimos años del deporte hípico en este sentido. Bueno, ahora atacó un triple que dio muchísimos problemas en esta prueba. Oxer. Y otro Oxer de nuevo, donde derriba a Tula. El único derribo que cometió este día. Y la siguiente situación norteamericana, fijar la posición del jinete, posición de las manos, posición del caballo, puro equilibrio, puro sentimiento. Vienen para atrás los caballos pero en armonía, no vienen para atrás con técnica un poco más alemana, vienen un poco más para atrás en técnica del equilibrio. Y acabamos ahora en un vertical, quiero recordar que es, bueno, realmente creo que es un recorrido de los que merece la pena haber visto.